Además de su impacto positivo en el cerebro y el sistema cardiovascular, el omega 3 tiene muchos otros beneficios que a lo mejor usted ni se imagina. Sus propiedades antiinflamatorias han sido asociadas con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas desde la artritis, escuché esto, hasta ciertos tipos de cáncer. Y como si fuera poco, también ha quedado demostrado su capacidad para mejorar la salud ocular y fortalecer el sistema inmunológico. La gran pregunta es, ¿dónde podemos encontrar el omega 3 y cuánto podemos consumir? El nutricionista Donald Vega nos acompaña para respondernos estas y otras dudas. Recuerde que usted puede hacer su consulta al Facebook de Buendía y también al WhatsApp 6087777. Esto para un pequeño video. Siempre es un gusto, Donald. Bienvenido. Igualmente, Omar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Estraga. Lo escuchamos ahora más que nunca, creo, hablar de omega 3. ¿Pero qué es exactamente? Ok. Bueno, esto empieza a partir de 1970, la década en donde se empieza a encontrar una serie de efectos positivos. Y el omega 3 es un tipo de grasa. La grasa se divide en ácidos grasos. Y los ácidos grasos tenemos los que son saturados, los que son monoinsaturados y los que son poliinsaturados. Para visualizarlo de alguna mejor manera, imaginemos un collar de perlas que está unido por un cordoncito. Cada perla de esos es un átomo de carbono. Eso es un ácido graso. Cuando hablamos de un monoinsaturado, en uno solo de los cordoncitos que une una perla con la otra, en vez de ser un cordoncito, son dos cordoncitos. Eso se llama monoinsaturado. Quiere decir que solo hay una de esas. Los poliinsaturados tienen varios de esos cordones dobles entre las pelotitas, en vez de ser una sola. Y los omega 3 son precisamente poliinsaturados. Hay tres principalmente que son los que se manejan. Está el ácido linoleico, perdón, el alfa linoleico, que es de origen vegetal. Está otro que se llama EPA y otro que se llama DHA. Estos otros dos son exclusivamente de origen animal. Ahora, ¿tenemos capacidad de producir a partir del de origen vegetal, los de origen animal? Sí, pero en una fracción mínima. Podemos hablar ahora más. Claro, claro. ¿Cuáles son los componentes principales del omega 3? Bueno, son a nivel químico simplemente carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Cuando hablamos de componentes es simplemente la diferenciación en la molécula que tiene un efecto completamente diferente. Entonces, podemos tener una molécula de 20 carbonos que tiene estos cordoncitos unidos simples o los que lo tienen dobles y generan una reacción completamente diferente en nuestro cuerpo. Sí. Como componentes propiamente. Entiendo. Entonces, es simplemente la diferencia en los enlaces. ¿Y cuáles son las fuentes más ricas de omega 3 en la dieta? Ok. Entonces, ahí es donde entramos en la diferenciación de los que son de origen animal versus los de origen vegetal. El alfa-linolénico está principalmente en fuentes vegetales, ¿verdad? Como la semilla de lino, linaza y mucho más concentrado en el aceite de linaza. ¿Ok? La otra fuente vegetal que hay es las microalgas marinas, que es de hecho de donde extraen los peces el omega 3. O sea, un omega 3, que ya lo vamos a hablar, como el EPA y el DHA, no son de origen animal per se. O sea, nosotros cuando los consumimos vienen de una fuente animal, pero ellos no los producen. Ellos los consumen de las microalgas. Entonces, al final de cuentas, y podemos hablarlo ahora, una persona vegana o vegetariana, quien quiere consumir productos animales, entonces ahí podría tener una opción de suplementar el de origen vegetal, alfa-linolénico, o el otro que sí es el verdaderamente poderoso, de origen vegetal, que es a través de las algas. Ahora, ¿cuál es el problema de suplementar solamente alfa-linolénico? Es decir, el que viene del aceite de linaza, por ejemplo. Que solamente convertimos a los otros dos, que es de los que vamos a ampliar ahora, de todos los efectos que vamos a ir, si querés, en orden desde cerebro hasta abajo, hasta llegar a útero, músculos, todo. ¿Cuál es la diferencia? Es que si uno consume una cantidad de alfa-linolénico, de origen vegetal, casi que solo un 0.5, a máximo un 5% de toda esa cantidad logra convertirse en EPA y DHA. Básicamente, el alfa-linolénico tiene 18 carbonos, el EPA tiene 20 y el DHA tiene 22. Entonces, el cuerpo tiene un trabajo muy fuerte de convertir uno de 18 y sumarle dos carbonos para convertirlo en el 20, EPA, y después sumarle otros dos carbonos para convertirlo en el DHA. Entonces, simplemente no hace eso. Prefiere consumirlos de afuera. El rate de conversión de origen vegetal del linolénico, que viene en el aceite de linaza, es simplemente 0.5 a 5%, que es lo que se ha encontrado en personas que realmente, fisiológicamente, estiran la necesidad de convertir porque no los consumen, específicamente vegetarianos y veganos, particularmente los veganos. Interesante. ¿Cuánto debe consumir un adulto y cuánto debe consumir un niño de omega 3? Ok. Depende, en el caso de los adultos, si hay una condición de fondo o simplemente para permitir que su cuerpo llegue a una buena concentración. En el caso de los niños, hablamos de 400 a 600 miligramos por día. Por día. Ok. Y ahorita vamos a ver cuál es el estándar medido en Estados Unidos para saber qué tan mal estamos. En el caso del ser humano adulto, y hablamos en una etapa de edad no adulto mayor, en donde lo que quiere lograr una concentración y sostenerla sin un efecto terapéutico, hablamos del orden de los mil miligramos hasta los tres mil miligramos. Y en personas adultas mayores o personas que ya tienen alguna predisposición a una situación, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, y ya están viviendo triglicéridos altos, colesterol alto. De hecho, se hizo una investigación que apuntaba a 4 gramos de EPA, no de DHA y EPA. Ya voy a explicar. Cuando uno consigue, por ejemplo, en una botellita un aceite de pescado que trae EPA y DHA, los de origen animal, que sabemos que vienen de las microalgas porque los peces los consumen, y entonces ellos concentran en su cuerpo, cuando uno consigue en estas pastillitas, entonces ahí le da la división de cuánto trae de DHA y de EPA. Lo que se ha encontrado que tiene efecto para bajar triglicéridos es 4 gramos o 4 mil miligramos de EPA exclusivamente. Entonces eso, si hay un suplemento que lo consiguen así, existe, pero también existe como, digamos, como un medicamento aprobado por la FDA, porque la concentración de EPA es lo que demostró generar una disminución en los niveles de triglicéridos. ¿Por qué esto es importante? Porque en algún subgrupo de gente, si consumían la concentración de 4 mil combinada de EPA y DHA, los triglicéridos bajaban, pero el colesterol total subía particularmente el LDL, que es el llamado, entre comillas, colesterol malo. Bueno, entonces, si quisiéramos pensar en el uso, porque la idea de la entrevista es que, primero, que todos aprendamos, como nos estás enseñando, pero también que consumamos y que integremos este tipo de suplemento y de alimento tan importante. Para que nos quede bien claro, para que pueda regular a nivel de colesterol y triglicéridos, entonces, ¿cuánta cantidad necesitamos y qué tipo de omega requerimos? Para personas que ya tienen una condición de fondo de niveles altos de triglicéridos, y la investigación se hizo en triglicéridos de más de 500 y el nivel máximo aceptado es 150. Entonces, hablamos de un nivel muy alto. Y también con niveles altos de colesterol, entonces, hablamos de 4 gramos o 4 mil miligramos al día de EPA, en particular EPA. Entonces, yo no sé si querés que mostremos en cámara cómo se ve eso en una botellita, y voy a poner dos fuentes. Esta es una, si lo estamos viendo allá, esta es una que trae, si lo podemos ver aquí abajo, dice EICO, este que está de primero es el EPA, y el EPA, si podemos hacer un acercamiento... Vamos a ver un poquito, vamos a ver para allá, sería para allá. Ok, entonces, si hacemos un acercamiento y aquí vemos EPA, este es precisamente... Ahí. Entonces, espérate para ver. Ok, ahí. Si hacemos un acercamiento EPA, el primero, este es el que necesitamos 4 mil miligramos, pero en dos pastillas de esto, dos de este aceite de pescado, solamente tenemos 1.360, pero combinados con el DHA y el DHA, aquí lo tenemos, el DHA tiene 870 miligramos solamente. Vienen combinados juntos, hacen 2 mil miligramos en dos pastillas, pero de la combinación de EPA y DHA. Para el caso en particular de triglicéridos altos es 4 mil miligramos de EPA, de solo EPA. Bueno, la cámara, aunque estábamos viendo el detalle, no logramos observar si dice EPA. Sí, dice EPA. O sea, que para que todo nos quede claro dice EPA. Dice EPA. Y DHA también... Lo ponemos nuevamente. Y DHA también lo dice. Y DHA también lo dice. Muy bien. Sí. Vamos a mostrarlo de nuevo. Y podemos también poner otra de las fuentes, que es el aceite de hígado de bacalao. Entonces... Ahí está. Ok. Vamos a ver. Este primero de acá no es. Es el de concentración total, es este, el que dice EPA. Ahí lo podemos ver. ¿Ok? Y el que viene para abajo dice DHA. ¿Sí lo vemos? Ese es al que hacemos referencia. Entonces, hablábamos de niños y podemos mostrar acá, este si viene mucho más grande, cómo es que se, cómo es que se, se está midiendo acá. Aquí dice, en 5 mililitros, o sea, una cucharadita de, de este aceite de hígado bacalao tenemos. De EPA tenemos 320 miligramos. ¿Sí? Y de DHA tenemos solamente 410. Ok. Juntos son 710, 720 miligramos en una cucharadita. ¿Ok? Listo. Entonces, hablábamos del caso de niños, hablábamos del caso de adultos y hablábamos del caso de personas que tienen un problema de fondo. En niños, 400 a 600 miligramos por día. Si dos pastillas de estas traen 2 mil, entonces una pastilla trae mil. Entonces, necesitarían básicamente la mitad de lo que viene en una pastilla de estas. O, media cucharadita de esto, porque aquí vienen 700. Media cucharadita, porque en una cucharadita vienen 400, perdón, 700. Entonces, media cucharadita sería más o menos 350. Ellos necesitan de 400 a 600, más o menos. ¿Ok? En el caso de un adulto que no tiene una condición de fondo, mínimo mil miligramos. O sea, una pastilla de esto o una cucharadita y media de esta. Para una persona que ya tiene alguna condición de fondo que no es cardiovascular, podemos hablar de 3 mil miligramos. Y cuando ya es una persona con una condición de fondo, como hipertrilicidemia, que son niveles muy altos, entonces hablamos de 4 gramos de EPA. Ahora ve que interesante. Un estudio se encontró que para una persona que va a tener una operación, la van a abrir, 3 días antes consumir 10 mil miligramos o 10 gramos, sería básicamente, si aquí yo tengo 2 mil en 2 pastillas, necesitaría 10 pastillas de estas durante 3 días, antes de la cirugía, 10 mil miligramos, disminuye el nivel de sangrado postoperatorio. Y eso es súper interesante. Porque hay algo especial en estas moléculas que ayuda en el tema de la coagulación. Ahí tenemos justamente, Donald, lo que nos estabas explicando, gracias a los compañeros que nos están señalando, para que ustedes allá en casa vean cómo sí la etiqueta dice lo que Donald nos estaba explicando. EPA y DHA, que en este caso, para personas que tienen ya alguna situación, gracias compañeros, o alguna situación de triglicéridos o colesterol alto, se necesitan 4 mil miligramos al día de EPA. De EPA. Ahora, ¿hay omegas de estos que únicamente traen EPA? Correcto. Lo que pasa es que cuesta encontrarlos, pero también existen como medicamentos específicamente solamente EPA. Ahí vienen combinados, ¿verdad? Ahí tenemos 650 y 450, básicamente tenemos 1,100 de omega-3, lo cual no está mal. Pero cuando hablamos particularmente del tema de triglicéridos altos, hablamos de 4 mil miligramos. ¿Por qué es recomendado también para personas que tienen alguna condición inflamatoria? Ok. Los omega-3, ambos, tanto el EPA como el DHA, tienen un efecto no necesariamente antiinflamatorio, sino que ellos provocan otra cascada que lo que hace es bajar la inflamación. No ellos directamente, sino de manera indirecta. Y una vez que se bajó la inflamación, ellos resuelven todo el proceso, terminan como de sellar el proceso. Entonces, a nivel general, la enfermedad en el ser humano se considera que se genera por altos niveles de inflamación de grado bajo, perdón, bajos niveles de inflamación de grado bajo continuo. Entonces, mi cuerpo está siempre inflamando, inflamado. Que hacen los omega-3, permiten que haya una disminución en esa condición de fondo de inflamación, y entonces tenemos un nivel más basal. Y eso tiene repercusiones en el sistema inmunológico. Por ejemplo, voy nada más a explicar dos cosas. Uno sobre el tema de COVID y lo que se encontró precisamente con el DHA. Recordemos que el COVID era como, bueno, es una corona, y esa corona tiene unas espigas. Para que la espiga haga efecto en la célula, tiene un receptor de la espiga, y entonces se detona toda la condición. Que hace el DHA, y eso se encontró en estudios in vitro, bloquea el sitio donde se pega el DHA. Bloquea el sitio donde se pega el DHA. Entonces, se encontró en un estudio que las personas en el nivel, si dividimos en 25, 50, 75 y 100% de la cantidad total de personas, el 25% que tenía el nivel de omega-3 más alto, tenía el 50% de probabilidad de morir menos por COVID, en comparación a los otros 75 que tenía niveles más bajos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un nivel de grado de inflamación bajo continuo? El cuerpo está liberando un antiinflamatorio que se llama cortisol. El cortisol, todos hemos hablado de él, tiene que ver con el estrés, pero el cortisol también el cuerpo lo libera cuando hay inflamación. Si yo llego y me golpeo y se me hincha esto, el cuerpo empieza a liberar cortisol para bajar la inflamación. Pero, ¿qué pasa si eso no es agudo? Bajó, pasó en un día, sino todo el tiempo yo estoy inflamado y el cortisol se va para arriba. Y el cortisol lo que hace es que anula el poder de nuestro sistema inmunológico. Somos más proclives a estar enfermándonos continuamente. El omega-3, ¿qué hace? Baja la inflamación de fondo y la mantiene bajo. Entonces, el cuerpo ya no tiene que estar liberando cortisol para ese aspecto específicamente. Ok, vea lo que le dice esta televidente, doña Katia Leitón. Mi hijo de 15 años sufrió un derrame cerebral por aneurisma hace un año. Le han dicho a doña Katia que si él consume alimentos con omega-3, esto podría ayudarle a desinflamar el cerebro. ¿Qué tan cierto es esto? Ok, hay dos cosas, EPA y DHA, ¿verdad? Resulta que la gran mayoría de la formación, cerca del 70% de la grasa que tenemos en nuestro cerebro es DHA. ¿Y qué es lo que hace el DHA? El DHA lo que permite es que haya comunicación entre las neuronas. Por eso es que se asocia a una disminución de la caída cognitiva, a demencia y a factores como depresión. Ahora podemos entrar un poquito en eso. Pero el EPA lo que hace es, no a nivel de la conformación del cerebro, sino de detonar los factores que bajan la inflamación, no directamente, sino indirectamente, eso lo hace el EPA. Entonces, puede pensar en una combinación de ambos. DHA, por el daño que se dio, para que pueda haber un restablecimiento de las células, las conexiones nerviosas, y bueno, está en una época en donde todavía se puede hacer eso. Puede ayudarse también mucho haciendo ejercicio de grado bajo y terminando después de unos 30 minutos con un rompecabezas o un sudoku, o algo de esto que ha demostrado también unir, generar nuevas células madre a partir de células madre, células neuronales, las saca de la concentración que tiene de células madre y las convierte en neuronas. Cuando uno hace ejercicio, 45 minutos, 30 minutos, algo vigoroso, y esas neuronas que ya ahora están vivas, viendo a ver qué hacen, inmediatamente cuando hacemos un crucigrama o algo que demande un trabajo intelectual, ellas se unen y forman parte del tejido cerebral, se llaman neuroplasticidad. Pero si además está consumiendo DHA, puede favorecer que haya una mayor conexión, y el EPA lo que hace es que baja la inflamación. La yinmora, ¿en lactancia se puede consumir el omega? En lactancia y también en embarazo. De hecho, se encontró que las mujeres que tienen un consumo de omega 3 durante embarazo, bajan el riesgo de nacimiento prematuro por debajo de 34 semanas. Y se ha encontrado que cuando hay un consumo de omega 3, el resultado, tanto en embarazo como en lactancia, produce que tengan mejores capacidades intelectuales los niños en tareas normales escolares. Es interesante, o sea, es poderosísimo. Claro. Eric Gutiérrez tiene una pregunta que también yo tengo aquí en el guión, y es con respecto a si en algún momento, por tanta ingesta de omega 3, podría considerarse una sobredosis. Ok. Y aquí vale la pena interpretarlo de la siguiente manera. El estudio que más agresivo se ha hecho se hizo durante un mes, dando 24 mil miligramos de omega 3 por día durante un mes. Ok. 24 mil miligramos. Estamos hablando de una boteza de estas por día, básicamente. Entonces, en ellos no se encontró efecto negativo. El problema es que fue solo un mes. ¿Verdad? Solo un mes. Se considera que la mejor forma de poder saber si uno está entrando en algo que no está muy bien en términos de la cantidad de concentración es hacer una medición de omega 3 en las células rojas, en las que transportan el oxígeno los eritrocitos en sangre. Esa es una prueba especializada y el estándar en Estados Unidos es 5% de DHA concentrado en esas células. Pero, ¿cuál es el ideal en términos de longevidad, salud, cáncer, cardiovascular, etcétera? 8 a 9%. ¿Cómo logro yo pasar de 5, 4.5, 3.5 en el nivel, en caso de los veganos, al 4, al 5%, que es el estándar en Estados Unidos, y al 8 o 9%, que es el estándar en Japón, hasta 12% mil miligramos de la combinación de EPA y DHA por día? Pero hablamos de 25 mil, entonces, cuando ya los niveles pueden andar subiendo por encima de 15, podría uno sospechar que puede haber algún problema. Dicho lo anterior, si lo consumo exclusivamente como pastillas de EPA y DHA. Pero, ¿qué pasa si yo consumo este producto, que es el hígado de bacalado en aceite? Trae vitamina A. Y si yo consumo mucha cantidad para llegarle a la cantidad de omega 3 que necesito, la vitamina A puede llegar a ser tóxica. Y me produce problemas de dolores de cabeza, náuseas, vómitos, complicaciones a nivel cerebral. Entonces, habría una toxicidad, no necesariamente comprobada ahorita por el omega 3, sino por otros factores que vienen en suplementación en omega 3. Para cerrar, Donald, ¿el omega 3 tiene algún impacto en la longevidad y el envejecimiento saludable? Absolutamente. Y eso se ha demostrado, y pasa lo siguiente. Volvemos al tema este, ¿verdad? De unión entre las células que se produce gracias al suplemento de DHA, ¿verdad? EPA y DHA. EPA, por un lado, inflamación y DHA, constitución propia del sistema nervioso, unión de las neuronas. Entonces, se ha encontrado que tiene beneficios a nivel de demencia y enfermedad de Alzheimer. Disminuye un poco la progresión de estas enfermedades porque tiene un factor antiinflamatorio. Y la inflamación, es importante decirlo una y otra vez, la inflamación por factores de estilo de vida, por alimentación, por otro montón de cosas, es la condición que está de fondo en las condiciones crónico-degenerativas. Entonces, la respuesta puntual. Se hizo un estudio en militares de 65 a 75 años y se midieron durante 5 años. Se midió la longevidad. Se midió la longevidad y se descubre que las personas que tenían niveles más altos de EPA y DHA, por el orden de 7, ni siquiera el 8 o 9 de los japoneses, lograban. Morían un 50% menos de cáncer, un 50% menos de enfermedad cardiovascular y un 50% menos de cualquier otra condición, incluyéndose ahí caídas. Entonces, uno podría pensar, puña, ¿cómo caídas? ¿Qué tiene que ver el omega-3 con caídas? Bueno, podría ser perfectamente que las conexiones nerviosas que generan toda nuestra coordinación motora gruesa para ir caminando y tropezarnos y rápidamente recuperar el equilibrio, están mejoradas. Simplemente una conjetura. Pero es interesantísimo lo que se encontró. Hay longevidad y hay más preservación de la función cerebral. Muchas gracias, Donald. Podríamos seguir hablando de omega-3 porque me parece muy interesante. La idea es que ojalá podamos incorporarlo en nuestros días. Sí, y si hay alguna persona que es vegana, entonces puede buscar los que son fermentados de microalgas, que los venden como aceites, entonces no vendría de la fuente de pescado. Porque solamente el del aceite de linaza no lo va a lograr. Muy bien. Donald Vega es nutricionista. Si usted necesita contactarlo, le ofrece un WhatsApp, 7277-6066. 7277-6066. Y en Facebook y en Instagram usted lo puede encontrar como Kilosofi-nutrición. Ahí lo tiene. Sí, y una cosa más, Omar, nosotros tenemos un podcast que se llama Bienestar al Descubierto y grabé precisamente un podcast sobre omega-3, que obviamente el tiempo aquí no es mucho, completamente ampliado, que sale en dos semanas. Bienestar al Descubierto, así lo pueden buscar en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast. Bienestar al Descubierto, listo. Muchas gracias. Gracias a vos. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.